Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hoy vamos a hablar del nuevo estabilizador de Ziyun, el Crane Freelab. Tengo que decir que yo soy usuaria habitual de Ziyun y he vivido un poquito la evolución y es por eso que os quiero hablar un poco de la primera impresión que me ha dado este nuevo gimbal. Este aparato es un sistema de estabilización de vídeo, porque en el vídeo, para que luzca profesional, es muy importante que haya una buena estabilización. Están en pleno desarrollo estos gimbals y constantemente van saliendo modelos nuevos. Tenéis que tener en cuenta el modelo de cámara que tenéis, porque hay gimbals que soportan más o menos peso. Este es para cámaras grandes, puede aguantar hasta 4,5 kilos. Un gimbal normalmente está formado por tres motores, el inferior, el trasero, el último, el lateral. Ahora, como veis, la cámara se aguanta porque está calibrado. Si no estuviera calibrado, la cámara se iría o hacia delante, o hacia detrás, o hacia los lados. Que en otro vídeo ya os explicaré cómo se debe calibrar un estabilizador antes de usarlo. Si os fijáis, ahora cierro aquí y se va a ir hacia la derecha. ¿Lo veis? Eso es lo que os decía. Si yo vuelvo a abrir, como está calibrado con la pantalla hacia este lado, ya vuelve a estar en su eje. Otra de las cosas buenas de la nueva zapata, que además de ser compatible con un trípode, es que podemos sacar la batería de la cámara sin la necesidad de sacar la cámara de la zapata. Porque en otros gimbals sí que sucede esto. ¿Y qué pasa? Que si tienes que cambiarla rápidamente, ya os podéis imaginar sacar la cámara de la zapata, volverla a colocar, etc. Perdemos muchísimo tiempo. ¿Qué nos conllevaría tener que cambiar la batería en otro gimbal en el que si tuviéramos que quitar la cámara de la zapata? Que posiblemente, como la zapata también es el primer punto de calibración, se nos descalibraría un poquito más fácilmente. De esta manera no se nos descalibra la cámara en ningún momento. ¿Qué movimientos son los que un gimbal nos va a estabilizar? Las panorámicas, las subidas y bajadas, tener la cámara bloqueada, hagas lo que hagas. Wow, hay un montón de cambios respecto al Crane 2 y el Crane 3 Lab. El primero, a simple vista, es ya la ergonomía, que cambia totalmente. El Crane 2 era más como un monopié que sostenías con las dos manos o con una. Necesitas fuerza, tenéis que ir al gimnasio. Y este, lo que busques es que sea más cómodo a la hora de llevarlo y que no sea tanto la carga en los dos brazos, sino que esté más repartida. Los controles en el Cijun Crane 2 estaban en la parte inferior de sujeción y ahora están aquí, en la parte trasera. Aquí podremos controlar, dependiendo de la cámara que tengamos, que la podremos conectar por USB aquí, a la parte de abajo de la zapata. Desde este brazo trasero puedo cambiar los ajustes de exposición de la cámara, de velocidad, apertura e ISO y también puedo empezar a grabar. No hace falta que empiece a grabar desde la cámara, es decir, yo no tengo que cambiar ni aquí los ajustes ni darle al botón de grabar. Lo puedo hacer directamente desde aquí. La verdad es que si estamos en una situación de mucho estrés grabando, se agradece que los controles estén desde aquí. Además, desde este gimbal podremos controlar el zoom y el enfoque de la cámara, también por USB. ¿Qué pasa? Que según la cámara que tengáis, estará limitada. A lo mejor podréis tocar los ajustes de exposición, pero no podréis enfocar o utilizar el zoom. O al revés, en el mismo kit del Crane 3 Lab os viene con un zoom controller y con un follow focus aparte, con el que lo podréis mover vosotros manualmente también. Este es el primer modelo de Cijun que trae un bloqueo, que se agradece muchísimo, porque además eso ayuda a que lo puedas llevar en la mano o que lo guardes sin que se descalibre y sin que la cámara reciba golpes ni el mismo gimbal. Ahora está apagado, pero los brazos no se mueven. La zapata. Esta zapata podéis cambiar del estabilizador al trípode, por ejemplo, y eso es muy práctico sin tener que estar cambiando de zapata que os hace perder el tiempo. Las conexiones para la cámara y el cable HDMI, que esto lo que nos va a permitir es poder transmitir nuestras imágenes a la aplicación del gimbal mientras estáis grabando. Esto también está muy bien. Además de retransmitir en directo. Siguen siendo pilas recargables que proporciona el mismo kit, que se ponen aquí, y tiene además también un lock para poder cerrarlo con más seguridad. Y ahora vamos a hablar de los modos, que es una de las cosas buenas de Cijun, que es que tiene diferentes modos. Tiene de entrada seis modos. Los dos más básicos en cuanto a los gimbals sería el pump follow, que lo tenemos aquí debajo. Es decir, si nosotros hacemos una panorámica, el gimbal va a seguir esa panorámica suavemente. Luego tenemos el modo load, que lo que va a hacer es que nosotros moveremos el gimbal, pero la cámara no va a seguir ese movimiento. Se va a quedar bloqueada. Hagamos lo que hagamos. Tenemos el modo follow, que lo que va a hacer el gimbal básicamente es que hacia la dirección donde movamos nosotros la cámara, él lo va a hacer. Por ejemplo, hacia arriba, hacia abajo. Este modo es nuevo, el modo go, nos va a seguir los movimientos que hagamos, pero muy rápidamente. Un forcejeo, por ejemplo, necesitamos hacer movimientos como muy bruscos y, por ejemplo, con el modo pump follow no nos daría tiempo. Si hiciéramos así con el gimbal, la cámara se tomaría todo ese tiempo para seguir la panorámica, que eso según qué situaciones nos va bien, pero en otras necesitamos que el movimiento de la cámara sea rápido. El modo punto de vista, que lo que va a hacer la cámara es que podremos girar en 45 grados con ella. Y por último tenemos el modo RE, retorno. Le damos al botón de return, retorno, y la cámara va a volver a su eje. También recordaros que podéis controlarlo desde la aplicación. Podéis dejar el estabilizador en el suelo y desde el móvil ir moviéndolo hacia los lugares que queréis que se mueva, igual que lo moveríais con este joystick de aquí. Y nada, si tenéis alguna duda, pregunta, lo que sea, lo podéis dejar en los comentarios. Podéis pasaros por la tienda de Casanova Foto Barcelona o Casanova Foto Madrid, si queréis probarlo en primera persona. Y muy pronto vamos a hacer otro vídeo de cómo calibrar un gimbal, porque han venido para quedarse. Nos vemos a la próxima. ¡Chao!